El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco informaron que al corte de las 14 horas se alcanzó el 100% de las casillas instaladas, que son 2.912, al tiempo de señalar que la votación ha sido copiosa. Así como el resto de los ciudadanos de Tabasco convocados a elegir a su próximo gobernador, los candidatos al mismo cargo acudieron a emitir su voto. Al llegar a la casilla 452 que se instaló con dos horas de retraso, el candidato a la gobernatura de la coalición por Tabasco al frente, Gerardo Gaudiano Rovirosa, reconoció la participación de los ciudadanos en la jornada electoral por la gran afluencia de votantes. Antes de emitir su voto en la casilla 278 en Villahermosa, el aspirante gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Adán Augusto López Hernández, llamó a los tabasqueños a que salgan a votar y señaló que se espera una jornada electoral con tranquilidad, en paz y respeto al derecho de cada persona para emitir su sufragio. Al acudir a votar a la casilla 267, la abanderada del PRI a la gobernatura, Georgina Trujillo, confió que la jornada electoral transcurre en tranquilidad. Consideró que el retraso en la instalación de las casillas fue solo una situación de arranque, pues los representantes de partidos decidieron firmar las boletas. El abanderado gobernador de Nueva Alianza, Manuel Paz Ojeda, señaló que hoy es la oportunidad de los ciudadanos para elegir con libertad a quienes desean que los gobierne. Al acudir con su familia a votar en la casilla 267, mencionó haber observado nutrida participación de ciudadanos en las casillas, lo que da confianza para que sea respetado el resultado al final de la jornada electoral. Jesús Salí de la Torre, aspirante independiente a la gobernatura de Tabasco, al votar en la casilla 416, dijo confiar en los ciudadanos para que al final de la jornada electoral exista un balance positivo en la participación. Refirió que se ha registrado compra de credenciales por parte de los partidos en distintos municipios y advirtió que sus representantes electorales presentarían las quejas en las sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Con información e imágenes de Jorge Almeida corresponsal en Tabasco, Notimex.